Presentación. Pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R. Agradecería, por favor, me confirmarais que me escucháis y ve la pantalla correctamente. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de volatilidad, neutralidad, hedge, spread. Vamos a situar la materia. Me han surgido dudas a la hora de hablar sobre todo de la volatilidad. Podríamos empezar hablando de volatilidad histórica, volatilidad implícita, volatilidad futura, los modelos hedge. Pero en esta ocasión he preferido darle un enfoque un poquito menos formal y así nos va un poco como introducción y dejaremos para más adelante el enfoque formalista. Cualquier preguntilla que tengáis, duda, la ponéis vía chat e intentamos responderla. Veamos. La volatilidad. La volatilidad es una medida de la intensidad y frecuencia también de los cambios del valor de un activo. Lo vuelvo a repetir. Mide la intensidad y la frecuencia también de los cambios del valor. No dice de los cambios en la cotización del activo. Dice de los cambios en el valor. Hay activos que se valoran unitariamente, caso de las acciones, y hay activos que se valoran en función de una regla directa. Un punto del Eurostox vale 10 euros. Un punto del petróleo vale 1.000 dólares. Para medirlo, para medir la volatilidad, hay muchas herramientas para medirlo, pero la más común es la desviación estándar. Bien, si nosotros, fijaros aquí, a modo de esquema, he intentado representar una serie temporal, da lo mismo, horario, diario, lo demás. La volatilidad sería esto y la direccionalidad, en este caso, sería esto. La direccionalidad, drift, según los modelos que se implementen, es un componente, es una parte, es un porcentaje de la volatilidad. El factor de conversión de la volatilidad en direccionalidad varía entre 0 y 100. Esto lo veis vosotros a diario. Si dibujamos gráficos de cotización en las velas normales, esto tendría un factor de conversión 0 y esto tendría un factor de conversión 100. Como veis, tiene la misma volatilidad. Uno no tiene direccionalidad y otro tiene toda la direccionalidad, toda la volatilidad en direccionalidad. Digamos que son los dos casos extremos. Esto implica, a pesar de lo que se pueda oír, que no existe una relación directa entre volatilidad y direccionalidad. Es común oír, cuando hay mucha volatilidad, la direccionalidad es bajista. Cuando hay poca volatilidad, la direccionalidad es alcista. No existe tal tipo de relación. Digamos que el factor de conversión, es decir, lo que se traduce en direccionalidad de la volatilidad, no tiene que ver, digamos, con el sentido del mercado. Se habla, cuando el factor de conversión es superior al 50% en una serie temporal, se dice que el activo está direccional en esa serie temporal. Es decir, la mayor parte de la volatilidad se transforma en direccionalidad. En derivados, en mercados en general, pero en derivados, sobre todo, CFDs, opciones, futuros, hay mucha más volatilidad que direccionalidad. Por lo que las operativas de volatilidad tienen muchísima relevancia dentro del funcionamiento normal de una cuenta. Bien, hasta ahora nosotros, una de las formas que teníamos de explotar la volatilidad es mediante el arbitraje de volatilidad montando un spread. El nombre es Volatilidad Arbitrage Lineal Model. Y se basa principalmente, esta técnica, en localizar dos activos que tengan volatilidad similar, es decir, que tengan intensidad similar. Recordar y medirlos con un coeficiente. Recordar que el coeficiente no solo mide dirección, sino que también mide intensidad. Por ejemplo, aquí en la línea azul tenemos un activo, en la línea roja tenemos otro activo, montamos un spread entre los dos, el spread es el hueco que hay entre los dos activos valorados. Vemos que en este periodo de tiempo la dirección es la misma, pero la volatilidad representa cambios en la intensidad de esa dirección. Ahora este sube más que este, ahora este baja más que este, ahora este sube más, ahora este se mantiene por aquí abajo, después sale lo mismo, después tal. Estos cambios en la volatilidad son los que mide el coeficiente. El coeficiente simplemente nos mide el cambio de intensidad. Es más, el cambio de dirección no es más que un cambio, por decirlo de alguna manera, no es más que un cambio muy grande de volatilidad. Y me explico. Pongo aquí que la volatilidad es un factor tan potente que puede incluso cambiar la direccionalidad o la dirección de un activo. Fijaros en el primer ejemplo, voy a recortarlo, perdón. Aquí tenemos un activo de euro a libra, en este caso. Y aquí tenemos un spread equivalente a ese activo. El activo en ese periodo de tiempo, como veis, misma hora, metal, comprado, vendido, market neutral. El activo ha bajado, la dirección ha bajado, mientras que el spread ha subido. Este digamos que es el caso más extremo, en el cual la volatilidad cambia la dirección de un activo. Y el caso más normal, aquí tenemos otro ejemplo, en un caso más normal, el activo sube y el otro sube más o sube menos. Es decir, lo más normal es que haya un cambio en la intensidad. Es que haya, esto hace un activo y el otro activo hace esto. Pero a veces, se da que un activo hace esto y otro activo hace esto. Con los mismos caminos. Esto es un efecto de la volatilidad, un efecto temporal de la volatilidad. Esto implica incluso que en determinados periodos de tiempo, un spread puede estar aumentando, por ejemplo, y el intercambio directo y una equivalencia disminuyendo. Vamos en líneas un ejemplo. Aquí tengo los diferentes tipos de intercambio del euro dólar. Euro-yen, dólar-yen, euro-CHF, dólar-CHF, con la libra, con el ausi, tal, tal, cada uno en un color diferente. Los caminos, como veis, son muy parecidos. Si cogemos escalas más grandes, aquí son 24 horas. Si cogemos una escala de cuatro semanas, los caminos se parecen más, porque las diferencias en el tiempo se diluyen un poco. Pero si analizamos y nos fijamos un poquito, por ejemplo, entre la línea negra, que es el intercambio a través de la libra, y la línea marrón, que es el intercambio con el dólar neozelandés, podemos localizar determinados periodos. Aquí los tengo. Fijaros. Un periodo que uno sube y otro baja, otro periodo, un periodo en que uno sube y otro baja. Es decir, esto no implica que el intercambio o que el activo ha cambiado de dirección. Es simplemente un efecto de la volatilidad, que es en ese periodo de tiempo, digamos, tan dominante, que es capaz de darle la vuelta a la direccionalidad. Es decir, la dirección, la direccionalidad, no es más que una de las partes de la volatilidad. La volatilidad manda sobre la dirección. Ok, si estuviéramos negociando en unos mercados donde no hubiera mechas, imaginaros, esos mercados, la volatilidad o los productos que serían, la volatilidad sería igual a la direccionalidad. Pero estamos negociando en mercados durante, existe muchísima más volatilidad que direccionalidad. Existe del orden de 20 o 30 veces más de volatilidad que de direccionalidad. Por poneros un ejemplo, imaginaros que el euro dólar tiene una volatilidad media, por decirlo de alguna manera, en los últimos años, pues de 80, 90, 100, 100 pips, imaginaros. Bueno, pues imaginaros que le damos toda la volatilidad en direccionalidad en un sentido o en el otro y veis los extremos a donde llegarían esa volatilidad y son como 20 o 30 veces mayores que los extremos a los que llega actualmente. Es decir, si convertimos toda la volatilidad en direccionalidad, da igual el sentido, tanto para arriba como para abajo, tendríamos, digamos, muchos más precios de los que tenemos ahora. La existencia de la volatilidad, hay muchísimos estudios sobre el origen de la volatilidad, con más fundamento, con menos fundamento, pero bueno, es una, digamos que es una opinión general o común achacarle, principalmente, hay muchos más factores, pero la volatilidad al apalancamiento. Si los derivados no tuvieran apalancamiento, no tendrían tanta volatilidad como tienen. No es el único factor, pero digamos que en general se ponen de acuerdo en que el efecto apalancamiento es el más importante. ¿De acuerdo? Por eso estamos en un entorno de este tipo, en un entorno volátil. Basta comentar que la volatilidad en sí misma es una medida de riesgo. Cuanta más volatilidad tenga una operativa, más riesgo tiene. Cuanto menos volatilidad, menos riesgo tiene. Comentaba que la existencia de la volatilidad hace posible la aparición de ineficiencias. Es decir, todos estos movimientos, que se concretan en direccionalidad o no, producen un desajuste temporal. El ejemplo que vimos antes, digamos, es un buen ejemplo de que los intercambios son similares, pero digamos que en determinados periodos de tiempo, aquí tenemos cierres temporales, cierres horarios, si lo hacemos en otro tipo de cierres veríamos prácticamente lo mismo, se producen determinados desajustes por el mismo efecto de la volatilidad. Es decir, la volatilidad es lo que provoca este tipo de, es la causa, por decirlo de alguna manera, de este tipo de desajustes temporales. Y esto es precisamente lo que explotamos económicamente aquí, cuando utilizamos técnicas que explotan la volatilidad, como la que llevamos visto hasta ahora. La solemos resumir, o la vemos, digamos, desde el punto de vista más práctico. Solemos fijarnos en el instrumento de medida, en el coeficiente, y cuando el coeficiente nos muestra un cambio, creamos una descorrelación o una vuelta a la correlación, entonces es cuando operamos. Pero, si pensamos un poco qué es lo que está pasando para que el coeficiente nos dé ese valor, llegamos a la conclusión de que alguno de los dos activos que conforman el spread está cambiando de intensidad. Es decir, está cambiando de volatilidad. Y, independientemente de la dirección que coja el activo, lo que tratamos de explotar es esa diferencia de volatilidad. Este es un poco, digamos, el núcleo de las técnicas que explotan volatilidad. Cuando explotamos volatilidad no necesitamos conocer la dirección de los activos. Este es un punto importante y una cosa muy razonable, por otro lado. Estamos en un entorno muy aleatorio y el intentar predecir hacia dónde van a ir los activos, pues tiene tal cantidad de, digamos, de imponderables que prácticamente carece de significancia. Cualquier tipo de, digamos, de predicción de la direccionalidad de los activos. ¿Ok? En una serie temporal. No hablamos de casos concretos y demás. Neutralidad. Bien. ¿Qué es la neutralidad? Nosotros estamos neutrales cuando no tenemos exposición a la direccionalidad de los activos. ¿Ok? En la práctica esto se traduce en que nuestra operativa o nuestra operación estamos comprados y vendidos en los mismos activos a la vez. Es decir, todos los activos se neutralizan. Neutralizan la direccionalidad, no así la volatilidad. De hecho, como podemos ver en los diferentes caminos, cada uno tiene una volatilidad diferente. Unos tienen una volatilidad mayor, otros tienen una volatilidad media y otros tienen una volatilidad menor. ¿Ok? Estas volatilidades cambian. No son cambios, digamos, rápidos. Rápidos en el sentido de de intradiarios, ¿no? ¿No? Son como una especie de sets o una especie de clusters. La volatilidad cambia en clusters. ¿Ok? Se pueden... Hay modelos de predicción de volatilidad muchísimo más fiables, que los veremos más para adelante, muchísimo más fiables y con resultados aceptables. Y con resultados aceptablemente. Aceptables. Por ejemplo, hablábamos de neutralidad. si nosotros analizamos esta operación, hacemos la cuenta, comprados de libra, vendidos de libra. Ok. Vendidos de cash, comprados de cash. Ok. Comprados de Aussie, vendidos de Aussie. Vendidos de CHF y comprados de CHF. Esta operación no le influye la direccionalidad de los activos. Ok. Está influido por la volatilidad. ¿Ok? La neutralidad no es un blanco o un negro. ¿Estoy neutral o no estoy neutral? ¿Estoy neutral? Digamos que es como todo, como la mayoría de las cosas tiene grados. Si lo representamos así para hacernos una idea razonablemente fehaciente, podemos situar la neutralidad cero igual a vamos a pintarlo bueno, vamos a ver un ejemplo imaginaros direccionalidad bien, os compro euro dólar estoy cero por ciento neutral al mercado es decir tanto si se mueve el euro como si se mueve el dólar a mí me van a afectar ¿Ok? Tiene un riesgo infinito y en el otro lado estaría el cien por cien de neutralidad es un teórico que estaría representado por ejemplo por la compra del euro dólar y la venta del euro dólar con que tendría un riesgo teórico de cero ¿Ok? y no además de no estar influido por la direccionalidad no estaría tampoco influido por la por la volatilidad ¿Ok? y aquí en el medio tenemos toda una serie de configuraciones o de paquetes por ejemplo si compramos euro dólar y compramos dólar CHF vale he puesto una cifra esto tiene una forma de medirse la neutralidad pues estaríamos en el 70 si compramos euro si compramos ausidólar vendemos euro New Zealand y vendemos New Zealand dólar pues estaríamos en el 90% de neutralidad es decir podemos estar más expuestos o podemos estar menos expuestos ¿Ok? digamos que entre el 60 y el 80 situaríamos a los spread y del 80 para adelante situaríamos a los hedge no explotamos dirección nuestras ganancias no vienen por la dirección vienen por la volatilidad ¿Ok? de hecho la dirección en la mayoría de los casos es la misma ¿Ok? un par de preguntas no predecimos la dirección de los activos pero si la dirección del spread es así el spread es el hueco es el diferencial ¿Ok? el spread aumenta o disminuye bien hay digamos dos tipos de o podemos para simplificar un poco vamos a hacer dos tipos de de operativas lo primero lo primero aquí tengo el coeficiente se descorrelaciona primero no es un método predictivo es un método digamos práctico no se predice nada se mide ¿Ok? yo no predisco yo no forecast predice ¿alguien puede ayudarme? yo no predice predice predigo ok gracias con el forecast me estoy me confundo ya yo no predigo que los activos se vayan comportar de una manera u otra espero a que se comporten y actúo por lo tanto no es un método predictivo ¿Ok? digamos que es un método práctico mido y si la medición tiene determinadas características o pero si no no eso importante no es el arbitraje de volatilidad no predice nada ¿Ok? después la medida puede corresponderse simplemente en la mayoría de los casos por una variación en la intensidad de los activos sin que varíe la dirección podemos ver muchísimos ejemplos ¿no? digamos que no van paralelos del todo durante determinados periodos de tiempo yo no necesito saber la dirección de los activos simplemente con que alguno de ellos cambie su comportamiento cambie su volatilidad el coeficiente me lo mediría ¿Ok? pero el coeficiente digamos no sólo mide cambios en la intensidad no sólo mide cambios en la volatilidad sino que también mide cambios en la dirección es decir es decir si un activo hace esto y el otro activo hace esto el coeficiente también me lo mide ¿Ok? en este primer caso operarías volatilidad y en este segundo caso sostenido se refiere me refiero operarías dirección digamos que es este tipo de casos si en este tipo de situaciones ¿no? en las propias volatilidad los targets en minilotes andan alrededor de 30 euros ¿Ok? y en uno lo pierdes y en el otro ganas en este tipo de casos ¿Ok? los targets son mayores ¿Vale? pues pueden llegar 70 euros ¿Vale? y en algunos casos no en todos dependiendo del punto de entrada y demás se ganan los dos o se pierden los dos ¿Ok? digamos que es operas si te fijas o si nos fijamos en el seguimiento de la operativa distinguimos perfectamente cuál es una y cuál es otra ¿no? porque vemos la digamos el comportamiento de los activos si seguimos los activos por ejemplo aquí este cambio no es un cambio de dirección es un cambio de volatilidad simplemente ¿Ok? podemos tener otros ejemplos en que el cambio además sea de dirección ¿Ok? o sea realmente si así en general opera las dos ¿no? pero es mucho más común ver cambios en la en la volatilidad aunque yo os expliqué que hay determinados casos en que hace variar la dirección del activo la volatilidad ¿Ok? pero con riesgo cero nunca ganaré no por supuesto con riesgo cero al revés con riesgo cero produce pérdidas en general los mercados son asimétricos necesitas un mínimo de riesgo para ni ganar ni perder es decir con riesgo cero perderías siempre hay ese hándicap ¿no? hay un poquito digamos que está desbalanceada hay una simetría siempre en contra ¿Ok? ¿Dónde está el punto medio de ganancia para ti? Veamos la medida del riesgo es un potencial es decir la medida del riesgo poco tiene que ver con lo que vas ganando o lo que vas perdiendo ¿no? tiene más que ver con lo que puedes ganar o con lo que puedes perder dentro de las operativas hay igual riesgo hay igual riesgo si ponemos un nivel de riesgo las más rentables son los hedge después los spreads y por último las direccionales ¿Ok? para un nivel de riesgo las operativas de volatilidad no dependen de la dirección de los activos sino de su volatilidad cuando no hay apenas volatilidad las operativas de volatilidad no funcionan ¿Ok? Productos que no tienen mecha ahí no tenemos nada que hacer arbitrando volatilidad ¿Ok? Son operativas apropiadas CFDs opciones futuros y más cosas turbos warrants se operan en un montón de diferencias pero está un poco ahí digamos la línea ¿No? No se coge dirección se coge volatilidad hay mucha más volatilidad que dirección en los mercados ¿Ok? Cuando dices que la volatilidad puede cambiar la dirección del spread y su equivalencia puede ir disminuyendo esto significa que la equivalencia no podría ser utilizada como cobertura de una manera fiable porque no sabemos cuándo iniciaría la simetría con el spread estamos hablando de unas diferencias digamos razonablemente pequeñas en general en general las hay muy grandes las hay muy grandes siempre cuando me refiero a muy grandes digamos que pues estoy para un miniloto una diferencia de 100 euros por ejemplo es una diferencia muy grande en el paso del tiempo ¿Ok? las diferencias en general por ejemplo si lo vemos aquí con un minilote hay una diferencia de 100 euros es una diferencia muy grande ¿Ok? lo normal es que las diferencias sean más pequeñas ¿Ok? y uno de los motivos del Gens Ratio es decir de saber cuál es qué es lo que hay que hacer para tener la cobertura en el mercado es que cambia ¿Ok? un Gens Ratio vale para cubre primero no te cubre toda la volatilidad porque no hay dos activos exactamente igual de volátiles ¿Ok? por lo tanto el Gens Ratio tiene sus variaciones o sea las variaciones vienen dadas precisamente por la volatilidad ¿Ok? y eso digamos va evolucionando con el tiempo con lo cual necesitarías quitar y poner quitar y poner ¿Ok? si quieres establecer digamos una cobertura infinita o larga dices voy a operar swaps montas un paquete swap que te da un euro al día imagínate metes ahí cuatro o cinco activos con unas proporciones y eso y eso al cabo del día cuando giran te da un euro ¿Ok? bien hasta ahí todo correcto después tienes que analizar la volatilidad de ese paquete es decir si ese paquete que meto al mercado ¿Vale? tiene una volatilidad de treinta euros diarios y a mí me dan uno ese basket está mal configurado ¿Ok? o no es apropiado para las comisiones de mercado por ponerte un ejemplo digamos que se busca una proporción entre la volatilidad del paquete y la rentabilidad ¿Ok? en esa técnica por ejemplo ¿Cuál es la diferencia entre operativa Hitch y Spread? La diferencia es el grado de neutralidad Un Spread Un Spread Spread son los dos ¿Ok? Un Spread son diferenciales entre activos o diferenciales entre activos da igual dos, tres, cuatro ¿Ok? Simplemente nosotros el Per Trading que sería un Spread de dos tiene menos neutralidad que un Hedge Un Hedge el mínimo componente el mínimo número de activos que tiene un Hedge son tres ¿Por qué? Nosotros para establecer neutralidad al mercado necesitamos con estos productos con divisas con tal con cual hay varias maneras ¿no? de otro tipo de Hedge ahora mismo necesitamos tres cualquiera cualquiera el euro dólar imaginaros voy comprado de euro dólar bueno pues aquí tengo que meter un euro vendido y aquí tengo que comprar vender un dólar perdón comprado vendido comprar un dólar imaginaros ¿vale? y por ejemplo pues aquí pues con CHF de manera que esto sea market neutral mientras que en un spread por ejemplo he comprado vendido a UDVSD tengo más grado de direccionalidad esto no es igual a esto ¿ok? por el dólar podrá ser más igual o menos igual más fuerte menos fuerte más volátil menos volátil por el CHF lo mismo ¿ok? no es igual a esto de hecho esto y esto producen tales diferencias como lo muestro aquí que con minilotes 7,4,6 hay 100 euros de diferencia ok esto no es volatilidad esto es direccionalidad ok esto sí es volatilidad esto es dirección ok entiendo que cerraríamos que cerraríamos en el target con spread pero donde cerraríamos las pérdidas si sale mal normalmente primero primero la operativa con spread la configuración de un spread es diferente a un activo veamos el funcionamiento mismo los spread tienen mucha menos volatilidad por ejemplo hablábamos ayer vemos en los últimos las últimas cuatro o cinco semanas cogemos un activo y nos tiene 600 cogemos el spread desactivo y nos tiene 300 cogemos el hedge desactivo y nos tiene 40 partimos de eso ok es decir el riesgo es la mitad menor ok bien una forma imaginaros pues eso compras spread y el spread empieza a bajar tal lo miras estás equivocado por el motivo que sea eso es una cosa bastante importante ok el saber que uno está equivocado para tomar las medidas cuando sabemos que uno equivocado es bastante sencillo de ver imagínate yo veo aquí muy justita una descorrelación con el spread bajando ok aquí veo que se para inicia una descorrelación corta y el spread sube vale imaginaos que entré vendido aquí voy a hacer más entre vendido aquí y aquí vale me doy cuenta de que mi operativa está incorrecta unas veces necesito más otras veces necesito menos dependiendo de la volatilidad de los activos ok entonces en este momento yo ya sé que lo que tengo en el mercado está incorrecto vale y busco algo para meterle al mercado primero que me paralice las pérdidas es decir si de aquí a aquí en minilotes pues voy perdiendo 50 euros tengo que meterle algo al mercado que si esto va a menos 100 esto que le meta al mercado pues vaya a más 50 para que me mantenga los más 50 eso se llama una cobertura dinámica ok como se busca hay varias maneras de buscarlo la manera digamos nosotros tenemos este spread ok y tenemos que buscar algo que en este tramo esto desde aquí que lo haga mejor que esto digamos que gane más o que gane igual que lo cubra en una palabra ¿no? veamos no nos vale mucho no nos vale tampoco mucho el azul este nos podría valer vale y metemos esto al mercado ok y lo dejamos correr ok ahora buscamos uno mejor no siempre se encuentran las coberturas mejores esta también nos va a dar imagínate le metemos pues eso vamos vendidos de euro yen y comprados de dólar yen pues le metemos comprados de euro libra y comprados de libra dólar ok le metemos eso al mercado esperamos la evolución pues eso esto hace algo tal como así se descorrelaciona tal 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 llega arriba esto se para vuelve a empezar y esperamos nuestra oportunidad miramos la siguiente los activos en concreto este y otros se están siempre correlacionando y descorrelacionando correlacionando y descorrelacionando tenemos que esperar para cerrar la cobertura a que una medición produzca una disminución de spread cerraríamos la cobertura y dejaríamos la operación original ok esa sería una de las maneras ok muchas veces imaginaros tengo menos 50 meto la cobertura esto va a menos 100 la cobertura me va pues a más 40 esto me empieza tal 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 cierro más 40 me quedo con el menos 100 ok y mi break even estaría en los menos 0.40 tenemos 100 en los 60 ok o en los más 40 por ejemplo menos 40 vale no necesito ni siquiera que llegue al 0 con ir en menos 40 ya sería mi break even y luego si llega al 0 ya serían ganancias y a partir de ahí también más ¿de acuerdo? sería la manera de cubrirse ante una posición de este tipo ¿nos puede recomendar algún libro que explique el contenido de este seminario? no hay muchos libros de 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 este tipo de operativas hay 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 uno en español vale de mylock se llama algo así como si lo tengo por aquí si no os lo os lo digo el título y luego hay determinados operadores podéis buscar Chang y algunos otros más digamos que no se publican mucho de este tipo de operativas están más en el funcionamiento interno de los Hedgefam un poco ok estas son prácticas digamos muy simplificadas de determinados operativas y software propietarios que tienen los Hedgefam digamos un traslado de de funcionamiento ok es más la gran diferencia es el enfoque ok en el sector profesional no se trata de adivinar para dónde van los activos esa guerra ya la abandonaron hace mucho tiempo ok ellos ganan sin necesidad de saber para dónde van los activos y para eso desarrollan este tipo de técnicas y otras y otras más de acuerdo eso es un poco lo que tenéis que empezar a asimilar si mis ganancias van a venir de lo que sea capaz de adivinar o no mejor cierro cierro el el chiringo ok tenéis que buscaros otro tipo de funcionamiento que no dependa de si estáis más acertados o menos acertados de acuerdo por supuesto que el estar más inspirado más fresco más tal influye en la toma de decisiones no pero vuestros ingresos no pueden depender de eso si queréis ser profesionales ok tenéis que quitaros la dirección de la cabeza eso sería el el principal salto que hay que dar y luego a partir de ahí todo es mucho más fácil todo es más no es que sea fácil por supuesto que no digamos que es todo más manejable cuando uno asume que es imposible con un mínimo de rigor me refiero saber para dónde van a ir los activos por la propia naturaleza del mercado por el propio componente aleatorio unas veces voy a acertar y otras veces voy a fallar cuando uno asume eso cuando uno no se deje engañar por relazar por decirlo de alguna manera lo sigue engañando pero lo sabe ¿no? sabe que eso es un una lotería ¿no? justo en ese mismo momento cuando uno digamos asume eso empieza cambia la manera de pensar y cambia su funcionamiento empieza a buscar este este tipo de de funcionamiento ¿ok? operativas que no dependan de si aquello sube o aquello baja ¿cómo cómo cómo funciona? bueno pues así 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 esto otro esto me da uno un poquito unos se adaptan mucho mejor al funcionamiento de otra persona otros no todas las técnicas hay unas técnicas no funcionan bien en un periodo otras funcionan mejor eso ya depende un poco de cada uno ¿no? pero digamos que el primer la primera línea es esto que os acabo de comentar ¿ok? ya sé que suena un poco diferente ¿no? o de lo que estáis acostumbrados pero es os aseguro que el funcionamiento es así va por ahí ¿de acuerdo? para explicar principalmente el 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 contenido de de todo este tipo de operativas aprovecho una pequeña presentación nuestra página web a falta de de material técnico ¿no? y así ¿queréis empezar un poco así a leer cualquier tratado de estadística por ejemplo podéis empezar por ahí que no sea de economía por favor cogerlo bioestadística física cogerlo ciencias ¿de acuerdo? no economía hay alguno bueno de de econometría pero en general no ¿ok? para encontrar uno razonablemente en economía encuentras 10 en bioestadística los de bioestadística son quizá los mejores tratados conceptos como con integración series temporales coeficientes modelos arch guard todo este tipo de operativas se ven mucho mejor en ese tipo de de libros ¿ok? libro de Mylock un momento lo tengo aquí delante Marcos Mylock López os lo escribo hay algunos más y lo tenéis en algunos luego os explico los culminarios Marcos Mylock y se llama en castellano invertir en hedge funds ¿de acuerdo? ahí os trae os explica un poquito un poco todo kurtosis conceptos cointegración tal tal y digamos que no es un libro técnico per se aunque trae ecuaciones lógicamente y es una buena manera digamos de que cambieis el chip es un en general en castellano luego en inglés hay bastantes más ¿no? pero por poner algo y documentación sobre todo así a nivel práctico ¿no? como lo que estamos viendo un poco ahora en nuestra página web www.grupoempresarialr.com aquí en ciclos formativos por ejemplo puedes ver en vídeo en el 2014 pues hemos visto pues hedge a través de equivalencias ¿ok? me voy ahí planteamiento tal 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 y me escucháis pues esto mismo que estoy hablando ahora con vosotros pues lo podéis ver ahí del 2013 también hay los anteriores lo más básico todas estas preguntas que me estáis haciendo ya las dimos hace un par de años más o menos lo podéis ver en pdf que en aquellas aún no se grababa el tema de los vídeos podéis ver empezar por los que están spread ahí veis un poquito y vais cogiendo un poco el enfoque no es tanto la la técnica que la técnica es como otra cualquiera sino la manera de enfocar el problema ¿ok? o el problema o la situación sí por ejemplo alguno de los libros razonablemente buenos a ver si los tengo por aquí en alguno sobre índices menos creo que los di en en algún eh webinario predictivo salgo trading aquí tiene que haber algo hay un editorial que suele tener digamos bastantes libros guant en general vale es es Winley todos los libros Winley podéis buscarlos suelen tener algo de provecho ¿ok? este en concreto los hay más técnicos menos técnicos ¿no? aunque hablen de de trading algorítmico estas técnicas que nosotros estamos más o menos exponiendo en time frames más pequeños no todas se pueden explotar algorítmicamente ¿qué quiere decir algorítmicamente? se construyen rutinas el año pasado de hecho construimos alguna bueno los libros este es tres en concreto están bastante bien ¿de acuerdo? y luego ya daremos dónde dónde buscar dónde buscar información y todo eso y lo enfoco desde el punto de vista de donde más o menos los busco yo o trato de informarme yo que son más cuestiones técnicas que prácticas ¿no? pero bueno esa es la otra parte el año pasado explotábamos creo que bueno hacíamos una clase práctica agosto varias ciclos prácticos de cómo es la manera de construir un algoritmo para explotar una técnica de estas ¿vale? lo hacíamos de manera sencilla con el Excel y algunas cositas más y montábamos un algoritmo con la adaptación de alguna de estas técnicas ¿de acuerdo? eso sería más o menos necesito algo de tiempo pero te he pensado pasarte los vídeos de tus webinarios incluso antes de que los recogiera XTV muchas gracias representarían el 90% de todos tus vídeos los lunes y los martes esto te ayudaría bastante con los nuevos interesados y algún otro veterano que lo tuviera tal, tal, tal muy bien pues te lo agradecería te lo agradecería y los colgaría en la web y así estarían disponibles para quien quiera ver ¿ok? nos quedan dos cositas un par de preguntas ¿crees que los spread y el hedge son las mejores formas de enfocar el trading profesional? sí, bueno por supuesto eliminar del todo la direccionalidad por supuesto daos cuenta solo pensarlo ¿no? vale ahora estáis con 5 lotes 10 lotes 15 lotes para aquí para allá para tal vale imaginaros entráis a trabajar tal al principio os dan una cuenta pequeña llevas un año llevas dos una cuenta me refiero a 500.000 llevas un año llevas dos costal y tienes un millón ¿ok? vale un millón que se funcionan tienes que meter 40 lotes ¿de acuerdo? tienes bastantes operaciones en el mercado el trader no dormiría se operaría direccional sería prácticamente imposible estaría atacado de los nervios si se meten 40 lotes en el euro dólar pero se meten 45 en la libra dólar digamos que es ya por sentido común las operativas ¿de acuerdo? y se tiende más al hedge lógicamente en las cuentas de liquidez luego en las otras los spreads bueno digamos que es como como un ¿por qué no parasteis a pensarlo? si lo paráis un poco a pensar pues la pregunta ya la respondéis prácticamente vosotros ¿ok? o sea mejor los hedge antes que el day trading day trading es trading dentro del día ¿no? o intradiario eso no tiene que ver con la técnica tiene que ver con la escala temporal ¿de acuerdo? el hedge tiene que ver con el riesgo no con el producto ni con el tiempo ¿ok? tiene que ver con el riesgo de eso es lo que estamos hablando del riesgo no del tiempo ni del producto ni de nada más ¿ok? para terminar dos cosillas aquí o continúo el próximo día que lo diré no es un poco tarde pero dos imágenes aquí tenéis un histograma espero que no me echen bueno si me si tiene que entrar otro compañero supongo que ya me cortarán y y despediré el webinario ¿de acuerdo? simplemente plantear dos dos ideas aquí en el histograma tenemos los intercambios del euro imaginaos en azul a través del yen a través del chf a través de la libra a través del ausi a través del insinlan y a través del caz ¿ok? una hora dos horas las últimas doce horas si analizamos la volatilidad ¿ok? no la direccionalidad sino la volatilidad sacamos ¿cuáles son los más fuertes? ¿y cuáles son? los más débiles ¿ok? con el euro por ejemplo hacemos lo mismo pero con el dólar ¿vale? pues hacemos lo mismo para el dólar ¿vale? dólar yen dólar tal dólar tal dólar tal y sacamos lo mismo para el fuerte y para el débil ¿ok? las técnicas de volatilidad en hedge digamos que tienen varias corrientes primero no puedes montar un hedge con dos perfiles de volatilidad baja ya que el hueco es decir imaginaros que yo monto rojo-negro rojo-negro como veis rojo-negro rojo-negro como veis digamos el mínimo que tiene que haber aquí es dos dos y medio o sea 0,225 ¿ok? los huecos que hay estos son 24 horas ¿vale? tiene que haber un hueco suficientemente grande para que me permita rentabilidad ¿ok? por lo tanto las de perfil de baja volatilidad no las exploto con volatilidad es de perogurullo ¿no? entonces tendremos que escoger en la selección es de lo que va de selección digamos equivalencias que tengan la volatilidad suficiente para que al menos en 24 horas ¿eh? presenten un beneficio ¿ok? lo dejo más o menos aquí continuaremos para más adelante quien quiera aprender sobre todo esto tenemos digamos dos productos ¿no? la promo las tenéis en la web ¿ok? tenemos la promoción hacemos casi todos los análisis a través del software ¿ok? de SDS Spread un pequeño software que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones en la promo incluye el software un taller online individual con vosotros cuatro combinarios que aprendemos a crearlos tal, tal, tal y el habitaje de volatilidad y luego tres meses de seguimiento en el cual me mandáis operativas las corrigimos las comentamos digamos para aprender el spread los spreads digamos que son el ladrillo principal del trading cuantitativo a partir de ahí se construye todo lo demás ¿ok? luego si queréis ya una formación un poquito más potente y continua pues hay el paquete informativo está formado por eso la promo y el taller de Hedge ¿de acuerdo? digamos como un módulo aparte serían así los dos productos más buenos para empezar cualquier preguntilla que tengáis tenéis aquí mi contacto en el correo me la enviáis y y os respondo sin problema bueno me he pasado un poquillo del tiempo no os preocupéis para la semana continuaremos con más cosas y con alguna de estas y por cierto puedes usar el rotulador con la presentación botón derecho y sale no pero no pinta bien aquí ves que no pinta lo hago pero no no pinta a veces y otras veces no me pinta lo tengo en lo tengo aquí en el rotulador pero no me lo hace ¿ok? sí, sí está seleccionado bueno gracias a todos por vuestra atención para la semana continuaremos un saludo y gracias un saludo